¿Se va a fumar un porro? ¡Oh, mira! ¡Le voy a echar droguita al pep! ¡Sí! ¡No está lista! ¡Tengo que echarle mucho más! ¡Es que está un beso! ¡Joder, Peppa! ¿Qué quieres que haga? ¡Joder! ¡Tica, tica! ¿Sí? ¿A ti la mierda de consulta? ¡Tenemos que hacer droga! ¡Mi pedo está! Bueno, vale, está obeso, ¿no? Bueno, adiós, venga. ¿A dónde vamos? ¡Joder, no tengo escote! ¡Ya lo sé, venga! ¡Vámonos andando! ¡Me cago en el puto papá! ¡Vamos a comer basura, coño! ¡No, no! ¡Tengo que pegar el puto papá! ¡Qué joder, Peppa! ¡Hostia, hostia! ¡Que no vamos a comer basura! ¡Son 80 euros! ¡80 euros de mierda por esta mierda de autobús! ¡Venga, mamá! ¡Lo voy a poner el puto pez! ¡Venga, joder! ¡Toma! ¡Chichi! ¡Bueno, toma un euro, guapa! ¡Bueno, venga! ¡Adiós! ¡Me cago en el trompetas este! ¡Joder! ¿No te puedes ir a otra puta parte? ¡Es que huelo mal! ¡Y soy un pecha floja! ¿Qué quieres que... ¡No, no! ¡A mí pecha floja no! ¡No, joder, Peppa! ¡Ay, qué color toda sensual! ¡Mira cómo toco! ¡Ay, qué sensual! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Au! ¡Joder! ¡Hostia, venga! ¡Adiós! ¡Invita yo! ¡Hola, puta! ¡Trabesona de mierda! Peppa, te voy a violar en los daños! ¡Mierda! ¡Mi pedesta que no fuma! ¡Joder! ¡Hace tanto que no comí! ¡El autobús hace chichichi! ¡Hola, hola, hola! ¡Soy la puta cerda! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya hemos llegado al supermercado. ¡Adiós! Bueno, ya hemos llegado a la una tienda, ¡eh, coño! ¡Adiós! ¡Hola, ya hemos llegado aquí! ¡Adiós! ¡Me acuerdo por qué somos listas! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a ti parece que el pez tiene sobrepeso. ¡Oh, pero no tenía sobrepeso! ¡Madre mía, Willy! ¡Alco mío! ¡Joder! ¡Venga, toma, que está bien el pez! ¡Venga! ¡Te lo pese cuatro kilos! ¡Venga, coño! ¡Adiós! ¡Te lo llevas para tu puta casa! ¡Ahora dame mis milagricos! ¡Una mierda! ¡Pesa cuatro kilos! ¡Ya!